Muy buenas tardes, bienvenidos a la oración del Angelus Domini y el oficio de lecturas en la memoria de San Pedro Claver. Dios mío, ven en mi auxilio. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Puerta de Dios, en el rey del humano, fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de la verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Salmo 88 Lamentación por la caída de la casa de David Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David Mira, Señor, y contempla nuestro probio Tú, encolerizado contungido, lo has rechazado y desechado Has derrotado la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas Todo viandante los saquea y es la burla de sus vecinos Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios Pero a él le has embotado la espada y no lo has confortado en la pelea Has quebrantado su cetro glorioso y has derribado su trono Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera? ¿Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos? ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia que por tu fidelidad juraste a David? ¿Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones? ¿De cómo afrentan, Señor, tus enemigos? ¿De cómo afrentan las huellas de tu ungido? Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que naciese en los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siega ni se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tu, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. En ti, Señor, está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Del libro del profeta Oseas, Israel castigado por su infidelidad, volverá a Dios. Esto dice el Señor, Señor, acusad a vuestra madre, Jesús, el Señor, ¿por qué no los hallará? Jesús. Jesús, Jesús, ¿por qué no los encontrará? Y entonces dirá, voy a volver a mi marido al primero, porque entonces me iba mejor que ahora. Y he aquí que yo la cortejaré, me la llevaré al desierto y allí le abraré al corazón Le devolveré sus antiguos huertos y a Cor, valle de la desgracia, lo convertiré en puerta de la esperanza Y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto Aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, no me llamará Baal mío Quitaré de su boca los nombres de los ídolos y no se acordará más de invocarlos Aquel día haré para ellos una alianza con las fieras del campo y las aves del cielo y los reptiles de la tierra Romperé en su país arco, espada y armas y los haré vivir tranquilos Te desposaré conmigo para siempre, me casaré contigo en derecho y justicia, en la benignidad y en el amor Me casaré contigo en fidelidad y tú conocerás al Señor Aquel día, oráculo del Señor, yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra La tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Israel Y la sembraré para mí en el país, me compadeceré de la no compadecida y diré a no es mi pueblo Tú eres mi pueblo y él responderá, tú eres mi Dios Llegó la boda del cordero y su esposa se ha embellecido Dichoso los invitados al banquete de bodas Me casaré contigo en fidelidad y tú conocerás al Señor Dichoso los invitados al banquete de bodas De las cartas de San Pedro Claver Presbítero Anunciar a los pobres la buena nueva Curar a los que tienen destrozado el corazón Y proclamar la liberación a los cautivos Ayer, 30 de mayo de este año de 1627 Día de la Santísima Trinidad Saltó en tierra un grandísimo navío De negros de los ríos Fuimos allí cargados con dos Espuertas de naranjas, limones, bizcochuelos y otras cosas Entramos en sus casas que parecía otra guinea Fuimos rompiendo por medio de la mucha gente Hasta llegar a los enfermos De que había una gran manada Echados en el suelo Muy húmedo y anegadizo Por lo cual estaba Terraplenado de agudos pedazos de tejas y ladrillos Y esta era su cama Con estar en carnes Sin un hilo de ropa Echamos manteos fuera Y fuimos a traer De otra bóveda De otra bodega Tablas Y entablamos Aquel lugar Y trajimos en brazos Los muy enfermos Rompiendo con los demás Juntamos los enfermos En dos ruedas La una Tomó mi compañero Con el intérprete Apartados de la otra Que yo tomé Entre ellos había dos muriéndose Ya fríos y sin pulso Tomamos una teja de brasas Y puesta en medio de las ruedas Junto a los que estaban muriendo Y sacando varios olores De que llevábamos Dos bolsas llenas Que se gastaron En esta ocasión Y dimosle Un saumerio Poniéndoles encima de ellos Nuestros manteos Que otra cosa Ni la tienen encima Ni hay que perder tiempo En pedirles A sus amos Cobraron calor Y nuevos espíritus vitales El rostro muy alegre Los ojos abiertos Y mirándonos De esta manera Les estuvimos hablando No con lengua Sino con manos Y obras Que como vienen Tan persuadidos De que los traen Para comerlos Hablarles de otra manera Fuera sin provecho Asentamos después Arrodillándonos Junto a ellos Y les lavamos los rostros Y vientres con vino Y alegrándolos Y acariciando Mi compañero A los suyos Y yo a los míos Les comenzamos a poner Delante Cuantos motivos Naturales hay Para alegrar Un enfermo Hecho esto Entramos en el Catecismo del Santo Baptismo Y sus grandiosos Efectos En el cuerpo Y en el alma Y hechos capaces De ello Y respondiéndonos A las preguntas Hechas Sobre lo enseñado Pasamos al Catecismo grande Uno Remunerador Castigador Etcétera Luego Les pedimos Afectos de dolor De aborrecimiento De sus pecados Etcétera Estando ya capaces Les declaramos Los misterios De la Santísima Trinidad Encarnación Y pasión Y poniéndoles Delante Una imagen De Cristo Señor nuestro En la cruz Que se levanta De una pila Bautismal Y de sus Sacratísimas Llagas Caen en ellas Arroyos De sangre Les rezamos En su lengua El acto De contrición Tuve hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis De beber Fui forastero Y me hospedasteis Os aseguro Que cada vez Que lo hicisteis Con uno de estos Mis humildes hermanos Conmigo lo hicisteis Este es Mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Os aseguro Que cada vez Que lo hicisteis Con uno de estos Mis humildes hermanos Conmigo Lo hicisteis Oh Dios Que con el fin De llevar el evangelio A los esclavos negros Has dotado A San Pedro Claver De admirable Amor y paciencia Concédenos Por su intercesión Ejemplo Que Superadas Todas las discriminaciones Raciales Amemos A todos los hombres Con sincero corazón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Queridos hermanos Queridos amigos Que tengan una feliz tarde Llena de la presencia Del Señor En compañía De sus familiares Amigos Seres queridos Dios les bendice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video